Patricia Zamora es una mujer que se gana la vida vendiendo fritos y tajaditas frente al colegio El Hogar de Bluefields. Ella cuenta que cada día los productos de primer orden van incrementando de precio, afectando la economía de la familia. Antes era pues bien, se podía gastar, pues era económicamente, las cosas estaban baratas, pero ahora está más caro todo. Con lo poco que usted gana y tiene que ir a la pulpería a comprar el arroz, el frijol, el azúcar, ¿cómo está? Sí, todo está caro, el arroz, el azúcar, los frijoles. En tu barrio, una lira de arroz, ¿cuánto te viene gastando? Viene costando hasta 15, 16 pesos ahora. ¿Ante cuánto valía? Cosa que valía 10, 11 pesos ahora, ya no, está trepando todo. Una lira de tomate, tal vez que vos lo vas allá en la verdurera a 10 pesos, en el barrio lo estás hallando a 20 pesos. Todo está caro, no se sabe qué por qué. En la reforma que fue aprobada por diputados andinistas, se hizo efectiva el alza de los precios de algunos productos. Sin embargo, explicaban algunos especialistas en temas de tributación de la ciudad que los productos de consumo básicos no sufrieron alza. Pero para conocer más, entrevistamos a la comerciante Teresa Somoza, quien es dueña de un negocio en el mercado municipal. ¿En el caso de la lira de arroz, cómo está? No, es igual, se mantiene a 15, a 16, el americano y hay nacional de 11, de 12. ¿Ya no se ve aquel gran movimiento en el mercado? No, para nada, porque ahora si te vas a las cuatro esquinas, ahí están los sacos de frijoles. Solo falta que pongan también el arroz y azúcar a vender en las calles. ¿Ya no es la visita de esos mercados? La gente ya casi, pues bajan al mercado, pero que están tus clientes, tu gente de que tienen así, pero sí hay su baja. Vamos aiar el yugos. Vamos aiar el tiempo. Vamos al comerciando.